¡Tú no mal colega! ¡Tú buen colega! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No pasar! ¡Oh! Papel con sello elegante y palabras complicadas. ¡Soy capaz de leer todo esto, claro! ¡Y pone lo que tú dices que pone! ¡Vale! ¡Largo, mala persona! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No sello! ¡No sello! ¡No sello! ¡No sello! ¡Nosotros!